No, no, creo que no estamos ligando, pegaron en los palos esa liga, ellos pegaron en los palos y entró, causamos situaciones, fuimos superiores a la vista y no, no, no pudimos conseguir las tres puntas. Triste por eso, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir. No, no hay consuelo, no hay consuelo porque teníamos que ganar, si o si, por todo, por nosotros y nada, ahora hay que seguir, otra no queda, como te dije recién, esto es fútbol y nada, hay que seguir trabajando. No, 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 Carlos nos apoyó y nada, creo que dejamos todo por él también y nada, para que piense y que no, si queda. Es algo que viene, un nuevo clásico, una nueva revancha y una nueva final contra Chicago. Sí, 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 otra vez, son todas finales, ahora más son todas finales, así que hay que seguir.